Con tu móvil, Andy, te vemos, adelante. Labartos, zona de arrebatos, dice este afiche pegado aquí sobre, bueno, una de las inscripciones que tiene esta vía pública en Artigas y Caseros. Zona de arrebatos, y es justamente lo que denuncian los vecinos, los comerciantes de la zona. A ver, nos acercamos hasta el interior de un comercio aquí, a ver, le vamos a pedir a Tamara que se acerque un poquito con nosotros aquí, porque queremos saber, Tamara, ¿es una zona de robos permanente? Sí, la verdad que siempre lo fue, yo hace seis años que estoy acá y siempre lo ha sido. Ahora lo que nos ha llamado más la atención es que es todo el tiempo y de día, a plena luz del día, o sea que ya no les interesa ni ocultarse. ¿Cómo es el método que utilizan? ¿Hay gente que viene caminando y aparece? Caminando por acá la parada. Uno de los robos fue una y media de la tarde, lleno de gente, lleno de chicos, a mí lo que más me da miedo los chicos, porque están todos los chicos acá. El tipo vino por Artigas, se metió en contramano, sacó la cártera y siguió como si nada. ¿Arriba de la moto? A las once de la mañana, a la una, a la otra. ¿Y en contramano? Sí, y siguió en contramano. El otro robo fue a once de la mañana, el tipo la venía siguiendo a la chica, se ven las imágenes por la vereda. La chica con el celular, le sacó el celular y siguió. Se ven las imágenes de que casi lo atropella una camión, pero no. Entonces el tipo sigue. ¿La mayoría de los robos o todos los robos son con motociclistas circulando? Sí, la mayoría sí. Y a los comercios no, son personas que pasan, entran y te roban, y se van. ¿Siempre con un arma, con alguien arma blanca o arma de fuego? Hacen como que tienen un arma, no te la muestran, pero hacen como que tienen el arma. Claro, el ademán. Muchas gracias. No, por nada. Bien, Lagarto, para cerrar, simplemente dejame alejarme un poquito de esta zona. Nos ubicamos justamente en la esquina aquí de Artigas. Vení, Mauro, un poquito porque recién pasó un vecino y me señalaba. En esta zona donde los autos estacionan a mano derecha sobre Artigas al 200, entre el 200 y el 300, aquí en el cruce con caseros, los robos de los vehículos son de manera cotidiana. Vienen, rompen la cerradura, se suben al vehículo, lo arrancan y se lo llevan. Esto ha ocurrido en la última semana, por lo menos en tres oportunidades, es lo que recién contó un vecino que pasaba justo y nos dejó ese dato. Bueno.